Los cantos de Jarana no solían ser canciones con títulos. Antiguamente, sus versos surgían del contrapunto repentista y espontáneo de cantores que alternaban las estrofas, respondiéndose el uno al otro a modo de competencia. De esta manera, se iba construyendo a medida que se iba cantando. Alfredo Calderón Ubaki es una de las voces principales de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas en el marco musical de Costa. Formado en las aulas por don Abelardo Vázquez Díaz, es ahora un intérprete del canto de Jarana. Conversamos con él para conocer su investigación sobre el repertorio y las reglas de esta expresión musical. La Jarana es específicamente la marinera. Es el nombre primogénio de nuestro baile nacional. Jarana viene desde España. Entonces nosotros hemos heredado, hemos heredado ese término y lo seguimos usando. Con la única excepción, con el toque propio que le damos, que es usar estrofas literarias de distintas medidas. Gritar el sueño, madre, arrepentido a la jaja. Ya no tiene remedio lo sucedido. Cantando, 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 vivo petando. Uno de los últimos cultores de esta práctica fue don Augusto Ascues. Y le llamaban el señor de las Jaranas porque era un caballero en la extensión de la palabra. Él es heredero de los doce pares de Francia. Los doce pares de Francia fue un grupo de decimistas y de cantores de todo nuestro acervo popular criollo de contrapunto. Ellos dominaban la décima específicamente, pero cantaron tondero y marinero y resbaloso. El canto de Jaranas lo acuña precisamente el maestro Abelardo Ascues en la Escuela Nacional del Folclore cuando él empieza a enseñar esta práctica cultural. Empieza a enseñar precisamente por el deterioro que vivía la marinera. Entonces, veían que la marinera se iba a extinguir. O sea, se estaba mal usando. Entonces, canto de Jaranas es el curso. Cantar Jaranas es la práctica cultural. Amor es mi dinero, quítame el sueño. Amor es mi dinero, quítame el sueño. Yo como no lo tengo, he vivido el buen día. Amor es mi dinero, quítame el sueño. La Jarana fue originalmente de los hombres. Después ya lo llevaron a las casas, a las reuniones familiares donde se popularizó y donde ya adquirió el uso. Y lo han desarrollado indistintamente todo el mundo. En Lima todo el mundo. Paralelamente, este canto que es de contrapunto, en Lima era la Jarana o Zama Cueca y en el norte era el Tondero. Se usan las similares estructuras literarias, pero con características distintas. Específicamente de la inspiración, porque la marinera se improvisa, la marinera no se compone, la jarana no se compone, la jarana se improvisa. El contrapunto consiste en cantar tres estrofas. La primera es octosilábica y las dos de 7-5, la seguiría. A la hora que terminas tu estrofa, tú, a modo de decir, contéstame, siga usted caballero, compadre, contéstame esto, repites con lo que has iniciado. A eso se le llama marre. Los términos son las palabras agregadas que se le ponen a estas estrofas. Caramba, ayayay, samba zambita, samba que le daba, sigo ayayay, sin guayayay, en fin, eso es libre. Cuando se ha terminado el contrapunto de una, diez, cincuenta marineras, porque antes se cantaba así, y viene la última posibilidad, hermano, a ver si acá me ganas. Y se usa la resbalosa. Tumbar es sinónimo de resbalosa, que es otro género musical que está unido a este canto. El contrapunto de la resbalosa es conocer el repertorio. Y las fugas, que es lo que sigue, ya es cuestión de improvisación y de repertorio. Las fugas pueden hacer una o mil, ¿no? Hay cajaranas que han durado horas de horas. La identidad criolla limeña es el resultado de diversas expresiones culturales establecidas desde hace siglos. Una de ellas es el canto de Jarana, una creación artística que, a pesar de sus transformaciones, guarda el testimonio de la historia y la memoria de Lima. Es fundamental recuperar y revalorar su práctica, reconociendo a las personas que han contribuido generosamente a lo largo de los años a su constante reproducción en espacios tradicionales. Su contenido cultural es una auténtica expresión poética que guarda la tradición de Lima Criolla. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver una sécula, sécula, no va a ver A ver una sécula, a ver una sécula A ver una sécula, sécula, que viene y una va a pasar A ver una sécula, sécula, que viene y una va a pasar